Hola Cibernauta, te habla Javier Jesús Martínez desde www.videoguiontutoriales.net En esta ocasión para darte la bienvenida al curso de programación de aplicaciones en Delphi 7 básico. En este primer nivel vamos a tratar las características básicas del lenguaje para luego en un segundo nivel ir y desarrollar una aplicación. Esperamos que a la fecha ya hayas tomado el curso gratuito con el cual nos iniciamos en nuestra página web www.videoguiontutoriales.net sobre la base de datos gratuita de código abierto Firebird. Esto es esencial porque en el temario que vamos a analizar en este curso de Delphi 7 básico vamos a utilizar al final bases de datos, cliente-servidor y vamos a ver videos sobre como hacer conexiones entre Delphi y Firebird. Muy bien, pasamos ahora a lo que va a ser el temario. Introducción al Delphi 7, ¿no? Entonces vamos a analizar lo que tiene que ver con el IDE, con el entorno de desarrollo integrado. Este IDE está compuesto por el inspector de objetos, como vamos a ver en el próximo video, vamos a hacer un análisis detallado de lo que tiene que ver con el IDE. Luego vamos a ver lo que tiene que ver con los proyectos, que son los proyectos, los archivos que los componen, las unidades y los formularios. Una introducción breve a lo que son los formularios. Luego nos vamos hacia el Delphi Language, que es como se denomina a partir de la versión 7 al lenguaje de programación Object Pascal. Vamos a analizar lo que son los procedimientos, lo que son las funciones, como se utilizan dentro del lenguaje. Luego pasaremos a la parte de formularios, como diseñarlos, como ingresar información en los formularios, como diseñarlos. Para ello vamos a valernos del próximo punto, que es la BCL, que es la librería de componentes visuales. Para luego pasar al depurador, que es una herramienta que nos permite hallar errores de programación en cualquier lenguaje. Delphi no es la excepción. Luego vamos a ver las bases de datos, que es el Database Desktop y el Client Dataset. Como sabemos, el Database Desktop es la herramienta para manejo de bases de datos, compatible con Paradox, que se proporciona con el lenguaje Delphi. Por último vamos a ver cómo se manejan las bases de datos cliente-servidor con FireBand. Por eso es que te invito a que sigas nuestro curso con sumo cuidado, ya que vas a aprender las bases para aprender a desarrollar una aplicación completa en el nivel avanzado. Para ir al nivel avanzado, no nos vamos a detener en conceptos básicos. Es decir, o eres un programador en Delphi para tomar el curso avanzado, o tomas este curso avanzado porque vamos a dar por sentado que estos conocimientos ya los has obtenido. Sea por experiencia personal, o sea porque hayas tomado este curso. Bien, entonces, esta ha sido una breve introducción a lo que vamos a ver en el lenguaje de programación Delphi, con Delphi Studio 7. Y entonces será hasta el próximo video cuando comenzaremos a analizar lo que es el entorno de desarrollo integrado del lenguaje de programación Delphi.